No escucha nada, no dice nada, recibió drogas usadas bajo la capital Pateando piedras, oliendo el polvo, el árbol pasó a ser sonda y se ve allá atrás Destruidas ya las construcciones, placimientos y las calles, las cabezas flotan al nivel del mar La radio sigue sonando, suena un familiar y le pregunta si su vida presta su letal Se hace palpable, la inresistencia, a tu vela, no respiración, ya no respira nadie Le gusta sobrar, le abre los huesos y la falta de memoria, orden y molde alta Pateando escombros del búnker mental, se encuentra con algo más real Entre las amarquillas rotas y las bombas monotas, las fotos viejas y pichas de meteoros Reconoce algunas calles, se metió en un mar Reconoce algunas calles, se metió en un mar Se acomodo cada vez, se sentó a tomar Escribió unas cosas, se acordó de su mamá De la bici, el patio de su casa, el té, los perros y las plazas Y ya no hay nada más, solo el beso desplazó en la roja Y sin desigualdad, comprando la conciencia, solo vuelo y formó Lo único que hago es recordar que es el que nos ayudó No hay nada más, solo el beso desplazó en la roja